Ana Rosa alimenta el bulo de los presos que se acogen a la ley trans para obtener beneficios. Bueno, que me habéis pasado muchísima gente esto que pasó el otro día, que cómo os mola, eh, cómo os mola que le dé caña a Ana Rosa. Cómo os mola que le dé caña a los progres y a Tigrillo también, eh. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo veáis. Bienvenidos a Libertad y lo que surja a esto es coto de caza progres porque las chorradas progres las cazamos al vuelo y vamos a hablar de Tigrillo y su chorrada que ha dicho. Y es que yo me pregunto, ¿de verdad sale a cuenta ser tan lameculos del sistema y del gobierno? Siempre que veo a todas estas personas darle la razón en absolutamente todo al gobierno y no tener jamás autocrítica, me pregunto, ¿cuánto han sacrificado para ello? ¿Son personas tan ciegamente adoctrinadas que nunca se dan cuenta jamás de ninguna contradicción, de ningún problema, de nada que haga el gobierno? Eso es imposible. ¿De verdad puede ser que alguien no vea nada, ninguna cosa mala que haga el partido que le gusta? Es imposible. Es como si un forozo de un equipo de fútbol nunca considerase que su equipo ha jugado mal. No conozco a ninguno. Imaginaos un forozo, un hincha del Madrid o del Barça o del Betis o de quien sea, al que le gusten siempre todos los jugadores que ficha el equipo, todos los suplentes, todos los entrenadores, todo el equipo directivo, siempre considere que el equipo juega bien, siempre considera que... Y mira qué fanatismo con el fútbol. Pues con los partidos políticos y con la política sí que ocurre. ¿Cómo debe estar la política para ser todavía más sectaria que el fútbol o que los deportes estos? Aunque claro, tiene su explicación evidentemente. Hay un detalle muy concreto que explicaría por qué este fanatismo. Y comienza a sentirse el goteo de las consecuencias de la Liz Trans. En la cárcel de Asturias ya son seis los presos a los que se quieren acoger a la ley trans para ser trasladados a una cárcel de mujeres. Bueno, que no sé quién es la Liz Trans esa, pero vaya liada que está haciendo según Ana Rosa. La Liz Trans. Esta semana tengo muchísimo trabajo, así que no me ha dado tiempo a hacer un vídeo en condiciones así en plan currado comentándolo, pero vaya, que esta señora evidentemente ha decidido ignorar completamente la retroactividad, la no retroactividad de la ley, que significa que si tú cometes un delito como hombre, se te juzga como hombre. Y el hecho de que en su monólogo esté inicial, en su editorial, pues parece dar a entender que van a cambiar de prisión a estos hombres que han solicitado el cambio de género ahora. ¿Por qué? Porque lo dice ella, porque no hay ningún indicio de que lo vayan a cambiar a una prisión femenina. Los malabares que se tienen que hacer para justificar siempre a tu equipo de fútbol político, es decir, tu partido político favorito, por parte de la izquierda, son inmensos, son increíbles. Nunca se equivocan y como se equivocan tanto, como la cagan tanto, se tienen que justificar de tantas maneras que se desbordan. Vamos a ver, aquí dice dos chorradas muy gordas. Primero de todo, ¿qué tiene que ver la retroactividad de la ley con que un preso ya condenado se cambie de una cárcel a otra? Hace poco se anunció que todos los presos de ETA ya se habían trasladado al País Vasco, ya se habían acercado todos los presos. ¿Eso tiene algo que ver con alguna retroactividad de alguna ley? No, simplemente los políticos pues quieren hacer eso y lo hacen y ya está y se trasladan y punto. Y todos los progresa aplaudiendo lo bien que cuidan nuestros políticos a terroristas. Bueno, espero que no todos, espero que alguno tenga un poco de cabeza, pero tampoco lo he visto mucho yo a eso. Lo que dice la noticia es que estos presos ya condenados y con la misma condena y sin intención de que se les cambie la condena de ninguna manera, de ahí de lo de la retroactividad, que no hay cambio alguno, piden trasladarse de un módulo a otro, piden cambiarse de un sitio a otro. Ya está. Eso es algo que pueden pedir sin ningún tipo de problema. Si una persona se declara como trans, se le tiene que cambiar al módulo correspondiente. Ya está. No tiene nada que ver con nada que tú hayas dicho. Y luego dice, es que lo dice como si fueran a hacerlo. No, ha anunciado que lo han pedido. ¿En qué momento dice que se le ha concedido o que se le va a conceder o insinúa algo así? No, simplemente dice, mira, han pedido esto. Ya está. Aquí vemos a Tigrillo en un movimiento ridículo para intentar justificar al gobierno diciendo algo que no tiene nada que ver con lo que hemos visto. Para lamer el culo más al gobierno y blanquearlo más si se puede, pues intenta fingir que la retroactividad de la ley trans en cuanto a, en cuanto a que si te han denunciado antes de que tú cambies de género y tal, pues se te juzga como lo que tú tenías en el momento, pues eso le salvaría de todo a esta noticia que nos estamos viendo. Cuando no se está juzgando nada a nadie de ninguna manera. Y además para acabar de justificar su punto que no ha justificado en ningún momento, pues suelta la pullita de, encima estás diciendo que... Y no lo dice, vale, no lo dice de ninguna manera, pero le hace quedar como que lo ha dicho y que los progres como son tan crédulos, cuando literalmente ha puesto el fragmento. O sea, ha hecho dos mentiras de un fragmento que literalmente él ha puesto. Tú imagínate cómo tiene que pensar que son sus seguidores y los progres en general para hacer algo tan flagrante, una mentira tan gorda, de un fragmento que literalmente ha puesto antes. Si no pensase que sus seguidores son tan imbéciles, no lo habría puesto. No habría puesto el fragmento y simplemente hubiese puesto el titular y dice, pues encima dijo esto. Y hubiese mentido un poquito, ¿no? Para que colase. Pero no se siente tan impune que no necesita hacer más malabares porque le aplauden con esto. Bueno, yo presupuesto que hace esto porque piensa que sus seguidores son imbéciles, pero también hay otra posibilidad, que la culpa sea suya, que él no se ha dado cuenta. Eso no ha pasado. Si debería ser consecuente es que leyes como esta existen en un montón de países en las que no ha habido problema con gente intentando cometer fraude de ley y en España precisamente está pasando porque la oposición mediática, desde sus medios de comunicación con millones y millones de telespectadores, llevan años diciendo, animando a la gente a cometer estos fraudes de ley, diciendo, sí, sí, os van a dar muchísimas ventajas, van a poder cambiar de género para tener increíbles ventajas todo el rato. Entonces la gente, pues si lo escucha todo el rato en televisión, lo va a acabar haciendo. Así que la responsabilidad no es de la ley, la responsabilidad es vuestra. Aquí otro intento de jugada para blanquear de algún modo los desastres que hacen sus políticos. Porque a él, por lo visto, le gustan mucho sus políticos y tiene que justificarlos en absolutamente todo, aunque... Si alguien hace una ley que es un coladero, que es un desastre, que no sirve para absolutamente nada y que lo que hace es beneficiar a personas que se quieran aprovechar de ella, el problema es de quien ha hecho la ley. Si se bajan las condenas de los presos porque la ley del solo sí es sí baja las penas, pues el problema no es de los abogados que su trabajo es velar por los intereses de su cliente, el problema es de la ley que ha bajado las penas. Si sacas una ley que simplemente diciendo, yo soy mujer, yo soy hombre, pues ya te cambian y punto. Pues si hay personas que se aprovechan de eso y tú no has puesto ningún mecanismo para averiguar si realmente alguien dice la verdad o dice una mentira, pues es culpa tuya. O es responsabilidad tuya, no digamos culpa, porque igual no es necesariamente algo malo, pero sí que es tu responsabilidad. Y si la tele dice, oye, esto, pues te puedes aprovechar aquí y no te va a pasar nada, pues está avisando de algo que puedes hacer. Ya está, pero la culpa es tuya. Si yo monto un casino y tiene un error una máquina de las que he puesto y entonces la gente pues ve el código, ve el funcionamiento y se puede forrar con ello y de golpe en la tele dicen, oye, en este casino te puedes forrar en esta máquina porque funciona mal y la gente viene a mi casino y se forra con esa máquina y me arruino, culpa es mía, no del que ha visto el fallo, no de la tele que ha avisado, la culpa es única y exclusivamente mía. Si el gobierno promete 400 euros a cada chaval de 18 años simplemente porque sí y becas universitarias y un montón de paguitas y luego más paguitas a familias numerosas y demás y la gente informa de esas paguitas y la tele habla de esas paguitas y menciona cómo conseguirlas y masivamente todo el mundo, lo necesite o no, se pilla esas paguitas y de golpe pues se acaba el dinero y quiebra y hay déficit y problemas. La culpa no es de la tele que ha avisado, la culpa no es de la gente que ha pillado esas paguitas, la culpa es del gobierno que ha puesto esas paguitas de forma irresponsable y sin tener en cuenta cuánto dinero hay, cuánto dinero falta, qué déficit hay, cuánta gente puede llegar a solicitarlas, la culpa es del gobierno que ha puesto el caramelo ahí. Cuando haces una ley tienes que analizar pros y contras y tienes que fijarte mucho en la ley de las consecuencias no deseada. Tú puedes poner una ley que diga, hay mucha inflación, vamos a poner un precio máximo a la comida que se vende en los supermercados. Y entonces te preguntan, oye, ¿cuál va a ser la consecuencia de esa ley? Bueno, pues que antes se hubieran los precios y ahora ya no. No va a pasar nada más, no, no, solo va a pasar que no van a subir los precios. ¿Por qué? Porque es una ley que lo que pone escrito en la ley es ya no van a subir más los precios, vamos a limitar por ley los precios. Es lo que dice la ley. Pero esa ley solamente va a afectar a la sociedad de esa manera. No, si tú limitas los precios, aumentan los costes para producir esos productos que se venden a esos precios limitados y los costes superan el precio, deja de ser rentable producirlo. Por lo tanto, nadie pasa a producirlo. Por lo tanto, todo el mundo que vendía esos productos quiebra o deja de fabricar esos y se ponen a hacer otras cosas. O aparece el mercado negro donde te lo venden a mucho más precio porque no hay existencias en otro sitio. Además, los productores dejan de hacerlo porque nadie les compra. Esas son las consecuencias no deseadas. No aparecían escritas en la ley, pero es lo que pasa cuando pones esa ley. El político es responsable de las consecuencias directas de su ley que están escritas literalmente en el BOE y de las consecuencias no deseadas que produzca esa cosa que ha escrito. Es así de simple. Pero por supuesto, Tigrillo va a fingir o va a decir, porque no lo entiende, que no la culpa es de los demás. Y sí, habrá habido otros países donde se han puesto estos tipos de leyes trans, las leyes autonómicas, las leyes estatales y tal, y no haya pasado nada. Claro, si tú pones este tipo de leyes en un país donde no hay discriminación de género, lógicamente no pasará. Pero si lo pones en uno de los países del mundo donde más están discriminados los hombres, pues claro, evidentemente. Y si en Irán o en Afganistán pones esta ley trans, esta misma, ¿qué va a pasar ahí? ¿Te piensas tú que todas las mujeres que están ahí con muchísimos problemas no van a usar la ley trans y se van a autodeclarar hombres? ¿La culpa es de ella? ¿Es culpa suya? ¿O es culpa de las leyes discriminatorias? Y para terminar, que si alguien intenta cometer fraude de ley, la culpa es de esa persona y no de la ley. O de las personas que tienen que de verdad beneficiarse de esa ley porque la necesitan. Y por último, pero no por ello menos importante, con ocho letras, personas que tienen que de verdad beneficiarse de esa ley porque la necesitan. ¿Fraude de ley por qué? ¿Cómo sabes que esas seis personas no son verdaderamente trans? ¿No hay trans en la cárcel? ¿No hay acaso personas que se autodenominan trans o se declaran trans en la cárcel y que han visto la ley y dicen Oye, pues mira, fíjate que... O que ven en la televisión, pues hablar tantísimo de este tipo de leyes y dicen Oye, pues mira, no me había cambiado hasta entonces, pero soy trans y quiero cambiarte. ¿Cómo sabes que esa persona está haciendo un fraude de ley? Si ni has investigado, ni has hecho... No sabes ni quiénes son, no sabes nada de esas personas. A lo mejor, sí, a lo mejor, alguno de ellos, o todos, o uno, o ninguno, hace fraude de ley. Pero igual otros no, o igual todos no. Es que no lo sabes. ¿Y cómo vas a investigar si hacen fraude de ley o no? Si lo único que importa es la autopercepción de género. ¿Cómo lo sabes? ¿De qué manera vas a intentar averiguarlo? ¿Qué dice la ley esta que tiene que pasar para que sea fraude o no? Claro, que se beneficien. Este cambio registral les beneficia en otros tipos de cosas. Pero, claro, si tú eres un preso que es mujer trans, es decir, presa, y aparece esta ley, tú, hagas lo que hagas, te vas a beneficiar de esta ley. Independientemente de si intentas hacerlo por el bien o por el mal, si intentas aprovecharte o no aprovecharte, en el momento en que tú cambias registralmente, te trasladan a la cárcel de mujeres. Y eso, pues, se puede entender cómo beneficiarte. Entonces, supongamos que hay un trans, una persona verdaderamente trans en una cárcel. Yo que sé, la veneno estuvo en la cárcel. Imagínate la veneno en la cárcel y que de golpe aparezca, pues, una ley trans o una manera de poderse cambiar registralmente en su época, ¿no? Entonces hubiese dicho, sí, pues mira, me quiero cambiar. Yo que sé, imaginemos que esa persona se quiere cambiar. Entonces, ¿es fraude de ley? ¿Por qué te beneficia esta? No, pero es que es trans. Es que lo es. No, pero es que te beneficia. Hostia, entonces, si una persona se beneficia por el cambio registral, automáticamente siempre va a ser fraude de ley. Imagínate un hombre que, de golpe, pues, dice, no, resulta que soy una mujer trans. Y se hace mujer trans. Y entonces, inicia una relación de pareja con un hombre y ese hombre la maltrata. Entonces, esa persona denuncia a ese hombre por la ley Biogen. Y entonces dices, eh, eh, te estás aprovechando la ley. Te ha beneficiado el cambio registral. Porque si no te hubieses cambiado, no hubieses yo Biogen y no te hubiesen protegido con este tipo de cosas. Fraude de ley porque te has beneficiado de tal. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué es fraude de ley? ¿Qué idea tiene? Es que no tiene ningún tipo de sentido en nada de lo que estás diciendo. Una persona verdaderamente trans puede favorecerse con las leyes que hay, que favorecen a las mujeres. Y una persona falsamente trans, también. El hecho de que te beneficie no significa que sea mentira, que seas trans o no. No tiene ningún sentido. Para que sea fraude de ley no solo se tiene que demostrar que te beneficias de otra ley, sino que te beneficias de otra ley a propósito y que realmente no eres trans. Pero es que eso no lo has comprobado, ni lo sabes, ni lo has averiguado, ni nada. Lo único que haces es mentir. Y por último, pero no por ello menos importante, con ocho letras, profesión de Ana Rosa Quintana, fascista. Y por último, con siete letras, ¿qué es todo lo que ha dicho Tigrillo? Mentira. Pero en serio, ¿cuánto está esta gente dispuesta a sacrificar su opinión personal, su razonamiento, su lógica, su inteligencia, con tal de lamerle el culo a este gobierno? Es impresionante. Nadie puede ver un partido y pensar que todo lo que hace está bien. Es imposible. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Evidentemente te parecerá mejor o peor un partido que otro. Pero es imposible que consideres que ningún partido es íntegramente perfecto en absolutamente todo. Pues esta gente trata así a los políticos. ¿Y por qué hacen esto con los políticos y no con los partidos de fútbol? ¿Por qué con los equipos de fútbol no son tan sectarios? Se habla mucho de los bossus noise y de todos estos grupos hinchas que luego revientan las cosas y tal. Pues ni esos son tan fanáticos como esta gente. ¿Por qué? Pues porque cuando un fanático del fútbol o cualquier otro deporte ve una victoria de su equipo, se alegra y lo celebra. Y ya está. Pero cuando este tipo de gente ve a unos políticos haciendo sus cosas, sus leyes y tal, pues puede ser que esas leyes les beneficien personalmente a ellos. Puede ser que consigan paguitas, puede ser que consigan carguitos, puede ser que consigan contratos, puede ser que consigan promoción de esos políticos. Puede ser todo eso. Entonces, hay dos opciones. O son unos fanáticos que han sacrificado absolutamente toda opinión personal con tal de lamerle el culo a los políticos sin ningún tipo de criterio propio. O son personas que no son capaces de ver problemas, errores en los políticos, que no son capaces de entender las contradicciones, que ven el titular y de golpe pues lo único que se les ocurre es es que la irretroactividad de... Cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, obtenemos a un vendido o alguien que ya le gustaría haber sido un vendido porque su condición... Yo creo que es hasta peor. Por lo menos, si eres un vendido, vendes algo. Pero hacer esto gratis y no dar de cuenta de que lo estás haciendo no te prepara mucho para la vida. ¡Se van a comer! ¡Madre mía! Pero bueno, no seáis como Tigrillo. Tened criterio propio. Sabed razonar por vosotros mismos. No creáis todo lo que os digan. No intentéis justificar absolutamente todo lo que diga una persona simplemente porque... Bueno, es que me quiero aprovechar de tal... Eso es de... Es que está tan de psicópata de que se jodan todos los demás. No me importa. No quiero tener ningún tipo de autocrítica. Haga daño a quien haga daño. Me da igual con tal de a que me beneficie. Voy a justificar a esa persona a lo máximo. Esta es la actitud. Y suscribíos. Eso es muy importante también. Un saludo y nos vemos.